¡Vámonos allá! ¡Oye! ¡Vámonos allá! Si tú supieras los romances tan bellos que existen en tu tierra Yo sé que el triunfo a Dark y Bill Sueña de noche con la bella cabela Que la alhambra de Granada suspira por Maragueña Con un vaguito de peca en la camela Y que por caer hay olivo Enamoreito de Vuelva, enamoreito de Vuelva En la mesquita, reza la mesquita Dando gracias al nuevo día Alabando con alegría a la puesta de sol divina Que le denumbra desde allí Que Santa María, Santiago y Triana Se partían la camisita cuando Camarón les cantaba Que los colores y los pinceles de mi caso Se enamoraron de la poesía de Lorca La partícula de la música de España Quiso fundirse a su provincia gobernada Que los colores y la bandera blanca y verde Y sigamos el ejemplo De la infante no dio Si es que barren la casa Barren de todo, Santa Lucía con corazón Y en la tierra nuestra historia La voz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!